pero industrial, científico titular del CSIC y profesor asociado de la Universidad Carlos III de Madrid. Él es el responsable del grupo de investigación Ahorro de Energía y Reducción de Emisiones en los Edificios. Ha publicado más de 40 artículos en revistas de SCI, 60 en congresos internacionales, dos libros, dos patentes españolas y dos internacionales licenciadas. Su especialidad es la energía solar y las máquinas frigoríficas que no fomentan el calentamiento ni destruyen el ózono. Muchas gracias. Bueno, su ponencia, que no nos... Ah, sí, que sí, la voy a estar dando. Marcelo nos va a hablar sobre estrategias solares activas, la refrigeración solar mediante conversión fotovoltaica. Gracias. 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 Buenos días. Muchas gracias por la presentación. Gracias a ustedes. Vamos a exponer de forma breve una de las actividades del Grupo de Investigación de Ahorro de Energía y Reducción de Emisiones en los Edificios. Nuestro puesto de trabajo, por decirlo así, está en la Arganda del Rey, en la Planta Experimental de Energía Solar. Haremos una breve introducción y pasaremos a exponer el sistema de conversión fotovoltaica. Gracias, Rogelio. Perdona. Presentaremos uno de los sistemas de generación de calor y frío de los que está dotada la planta experimental de energía solar, en concreto el de la conversión fotovoltaica. Y de forma muy breve presentaremos unos resultados para tener una idea de cómo se puede transformar y cuáles son los resultados obtenidos en la conversión fotovoltaica de la energía solar. Para ello utilizaremos un sistema de suelo radiante, pero esta vez digamos que el efecto será refrescante. Es una mala forma de llamarlo, pero mientras encontramos otra, pues queda perfectamente explicado lo que queremos hacer. Y después, por último, el resumen de resultados. Nuestra actividad pasa desde los fundamentos teóricos y simulaciones de sistemas térmicos solares para bombas de calor, tanto convencionales, las que existen ahora mismo, como las que queremos sustituir, que son las que queremos sustituir, perdón, y también las que queremos utilizar para sustituirlos, que son de absorción, utilizando la disolución de bromuro de litio-agua, que es aplicable en sistemas de aire acondicionado. Para ello estamos desarrollando prototipos condensados por aire para evitar los problemas de legionera y poder competir con las máquinas frigoríficas condensadas por aire, que están actualmente en el mercado, de las cuales hay millones. Y justo en este campo es donde tenemos ya una patente licenciada y empezaremos a ayudar a una empresa a construir una fábrica de este tipo de máquinas. En el caso concreto que nos vamos a dedicar hoy, en la conversión fotovoltaica, nos dedicamos a la producción de electricidad, calor y frío, por ahora con módulos fotovoltaicos convencionales. Y en la conversión térmica la utilizamos para energizar las máquinas o los prototipos que estamos desarrollando de máquinas que no destruyen el ozono ni generan potencial de calentamiento. Esta es una vista parcial de la planta experimental de energía solar, donde podemos ver dos campos de colectores. Estos que están a nuestra izquierda son de conversión térmica y los de la derecha son los de conversión fotovoltaica, que son los que tenemos hoy como objeto de presentación. Para ello, hemos diseñado y disponemos de un prototipo de edificio, que es el que vemos en la parte posterior, donde está dotado con varios sistemas de calefacción y de refrigeración. Refrigeración y calefacción con suelo radiante y refrigeración y calefacción con aerotermo, también denominado fan coil. Sus características son las que vemos en área construida, son unos 32 metros cuadrados, es como aproximadamente media casa, media española. El producto por A es de entorno a 150 vatios por kelvin, en condiciones de trabajo en régimen permanente. Tiene una carga térmica de refrigeración de 4 kilovatios, incluyendo la inercia térmica, y de calefacción 5 kilovatios, también incluyendo la inercia térmica. Para dar estos servicios de calefacción y refrigeración, disponemos también de una bomba de calor reversible, de compresión mecánica de vapor, o sea, la máquina que se utiliza actualmente, es una enfiladora de agua, que tiene una potencia de refrigeración de 5 kilovatios y para calefacción de 6 kilovatios. Para producir la energía eléctrica que absorbe esta máquina frigorífica, tanto en invierno como en verano, disponemos de un campo fotovoltaico de 21 metros cuadrados en total, de los cuales 18,7 metros cuadrados son útiles y su rendimiento nominal es en torno al 14%, inferior, un poquito inferior al 14%. Están dispuestos orientados al sur con una inclinación de 40 grados para ser utilizados todo el año. Otro equipo, como hemos dicho antes, que tenemos en este pequeño laboratorio es una estación meteorológica, el suelo radiante y dos aerotermos. El sistema que convierte la luz en frío, en este caso, se compone del campo de conectores que producen energía eléctrica alterna, perdón, continua, que es transportada a través de un regulador que trabaja en el punto de máxima potencia, que es lo que quiere decir estas siglas, y la electricidad es almacenada en dos baterías, de las cuales es extraída para poder alumbrar la casa, actividad que nosotros no practicamos, porque realmente ya es muy conocida, y a través de un inversor transformamos la corriente continua en corriente alterna, se mide la diferencia de potencial, la intensidad, y se suministra al motor de una bomba de calor, el cual produce agua fría, evaporando a siete grados, que se hace circular por el suelo radiante en este caso. Vamos a presentar los resultados de un día completo, aunque aquí en esta figura aparecen dos, pero los dos días ya serían demasiado para el tiempo que disponemos, en concreto la del 28 de agosto. En estas referencias pueden ustedes ver la radiación solar de ese día, que está en azul, después veremos la energía solar interceptada, y la temperatura exterior de bulbo seco, que es también en azul, que tuvo un valor máximo de 35 grados. Este día la energía solar convertida en electricidad de corriente continua fue almacenada en las baterías, siguiendo este diagrama que tenemos. A la izquierda tenemos la potencia que se está generando, y a la derecha tenemos la diferencia de potencial de las baterías. Observamos que cuando se inicia el día, arranca la instalación, y la potencia que se va generando va aumentando palaturalmente desde un valor de en torno a 400 vatios hasta unos 1.700 vatios. A partir de este momento, decae hasta llegar a un valor, digamos, antes de finalizar, antes, digamos, de que la radiación solar incida con ángulos ya desfavorables de en torno a un kilovatio. A partir de este momento, disminuye hasta ese acero a la puesta del sol. La curva representada en azul es la diferencia de potencial en el equipo de almacenamiento que nos pone de manifiesto cómo afecta a este sistema de control a la gastación. Esta fue una de las primeras experiencias que hicimos, pero el asunto que ahora les voy a comentar ya lo hemos resuelto de otra manera, porque aquí se evidencia que, según va aumentando la diferencia de potencial, cuyo valor máximo es en torno a 27, un poquito superior a 27 voltios, pues la gastación de energía y su almacenamiento aumentan progresivamente, pero en el momento en que las baterías alcanzan la tensión en torno a 28 voltios, esa gastación disminuye bruscamente. Esto es debido al sistema de protección de las baterías y también a que la energía que se necesita para accionar la bomba de calor después del arranque, por la mañana, cuando tenemos que eliminar la inercia térmica del calor que se ha absorbido durante el final del día anterior y también el que se acumula durante la noche, eso hace que la energía absorbida por la bomba de calor sea más o menos equilibrada con la producción y por eso permite alcanzar el valor máximo de captación, que es lo que daría el campo de módulos fotovoltaicos. Pero en el momento en que entra en régimen permanente a trabajar el sistema de refrigeración, las necesidades de energía en la bomba de calor ya disminuye porque se ha conseguido la temperatura interior con una bajada bastante brusca, como después veremos, y a partir de este momento el sistema de regulación tanto del suelo radiante como de las baterías hace que la captación disminuya. Esa es la razón de estas gráficas. A continuación, un poco más adelante, daremos los valores en energía para todo el día. En esta siguiente gráfica tenemos la energía absorbida, como hemos dicho anteriormente, que en el arranque es, para la bomba de calor, necesita prácticamente el máximo, en torno a 1,3 kilovatios, y en la marrón tenemos el frío producido. Entonces, con esta energía, que en torno a 1.200 vatios, con esta potencia, estamos consiguiendo una potencia calorífica en torno casi a 4 kilovatios. Eso, como hemos dicho antes, aquí se ve el efecto de la inercia térmica y cómo disminuye bruscamente según se va refrigerando el laboratorio. Entonces, va bajando la necesidad de energía eléctrica absorbida por la bomba de calor y, a partir de este momento, aunque va aumentando la producción de, perdón, la energía solar, la energía corriente alterna que es absorbida, sin embargo, la producción de frío va disminuyendo paulatinamente, haciéndose, llegando al valor mínimo justamente a la hora en que se para el sistema. Esta gráfica tiene un valor bastante significativo porque nos pone de manifiesto cómo funciona una máquina frigorífica a lo largo del día. Si bien es cierto, como después veremos, que es capaz de producir mucho frío en los comienzos, cuando todos los elementos están calientes, también vemos que esto va disminuyendo según esos elementos del edificio caliente se van enfriando. Igualmente, daremos valores después, para todo el día. Bueno, aquí se adelantan algunos. En este día, para este casa de 35 metros cuadrados aproximadamente, fueron consumidos 9,1 kilovatios hora y el frío producido fue 21 kilovatios hora. Con estos valores se puede refrigerar un edificio de estas características. Mirándolo desde el punto de vista de la eficiencia energética, que no del rendimiento, como muchas veces se piensa, pues hemos determinado aquí la variación en español sería coeficiente de eficiencia energética, el COD en inglés, como va variando desde un valor 5, justamente al empezar el día, a un valor mínimo de 2 al finalizar. Esto quiere decir que cuando nos dicen que la eficiencia energética de una máquina frigorífica es tal, es un valor solamente que está determinado en unas condiciones determinadas que nosotros normalmente no conocemos, el público en general, los especialistas sí. Quiere decir que si bien es cierto que la máquina frigorífica es capaz de devolver cinco veces en calor, en frío, lo que, la electricidad que está absorbiendo, eso no es constante a lo largo del tiempo, porque justamente en el proceso de la refrigeración lo que estamos haciendo es eliminando diferencias de temperatura. Y entonces la capacidad de producción de frío está ligada a la capacidad de absorberlo y se disminuye inevitablemente, de forma que también esa eficiencia energética suele ser dos o incluso menos. Después veremos ahora mismo que la eficiencia diaria fue 2,3. Quiere decir que con un kilovatio hora eléctrico, en este caso de corriente alterna proveniente del campo de colectores, podemos producir 2,3 kilovatios hora de frío, lo cual también está muy bien. Aquí tenemos el efecto frigorífico conseguido en el laboratorio, tenemos el efecto de enfriamiento nocturno, normal, cuando nosotros llegamos en torno a las ocho y media, pues arranca el sistema que si tiene energía almacenada en las baterías ya empieza a producir frío, incluso antes de que nosotros lleguemos, y hay una bajada de temperatura brusca desde los 25, 26 grados que ya cumple el código técnico hasta los 23. Ya estamos por debajo del código técnico. Queremos decir que el código técnico se aplica a las energías convencionales, pero que consigamos mejores objetivos que el código técnico con las energías alternativas no está rendido con el código tampoco. A partir de este momento y ya cuando nosotros hemos entrado y llevamos trabajando y se encienden todos los aparatos que llevemos en el laboratorio, empieza a subir la temperatura, pero no deja de mantenerse el confort interior hasta en torno a la hora de salida que en verano es a las tres. Después la temperatura del local va aumentando por último hasta el siguiente día donde se generará otro proceso parecido a este, dependiendo de la nubosidad y dependiendo también de las temperaturas exteriores. Para este día que hemos dicho que era el 28 de agosto ahora vamos hemos dado ya unos resultados y ahora vamos a presentar otros más fiables que es todo un mes de funcionamiento en continuo. En esta primera gráfica que comprende desde el 28 de agosto hasta el 24 de septiembre tenemos representado por un lado la energía solar captada en kilovatios hora por metro cuadrado y día en esto en marrón. Vemos que hay días con 9 kilovatios hora eso es un dato que es importante para Madrid un día muy soleado y despejado nos puede dejar en una superficie inclinada a 40 grados del orden de 9 kilovatios hora por día pero vemos también su variabilidad en este caso los 107 vuelve a subir en fin según como os decimos según viene el tiempo pues así se van dando el menor que obtuvimos fue en torno a 6 ya cuando estamos ya entrando en el otoño que es cuando ya no hace falta más refrigeración creo que me he equivocado y les he estado diciendo a ustedes la roja cuando es la azul lo siento pero los valores son más o menos y la variabilidad también lo que es la roja es la temperatura máxima la temperatura máxima alcanzada estos días que fue 35 grados el día 28 como hemos visto y llegó a un valor mínimo ya en torno a 23 y luego la energía solar es la que está en azul cuyos valores van desde 8 8 y pico kilovatios hora hasta el valor mínimo esto está mal que lo he dicho antes en torno a 4 kilovatios hora la temperatura mínima la variación está en esta curva verde donde vemos que ya en septiembre tenemos temperaturas del orden de 10 o 11 grados como mínima durante el día esos días naturalmente requieren menos refrigeración la energía solar interceptada por todo el campo fue 3634 kilovatios hora y la electricidad producida en corriente continua 194 kilovatios hora por metro cuadrado en todo el en todo el periodo mientras que esto es en todo el periodo y en toda la instalación para los 21 metros cuadrados en esta siguiente vemos el consumo de electricidad el frío que se ha producido con ella y la eficiencia energética la eficiencia energética para empezar por la primera se ve en la curva azul vemos que está en el eje de ordenadas de la derecha con valores que van medios diarios y este es el valor el verdadero valor que debe tener en cuenta un consumidor cuando compra una máquina de estas va de 2,4 hasta un mínimo de 1,8 también debo decir una cosa importante en este caso en este caso hay una influencia adicional y es que según se va pasando el verano la radiación solar cada vez es menor y también las necesidades la demanda energética es menor y eso es que influye también influye en la eficiencia de la máquina ya que si nosotros producimos más energía eléctrica y con ella más frío del que necesitamos la diferencia no la vamos a poder utilizar y eso influye en la máquina frigorífica dando valores tan pequeños como este si nos fijamos el día 28 de agosto que es un día normal de verano vemos que estamos en torno a 2,3 de eficiencia energética diaria quiere decir que con un kilovatio hora eléctrico en corriente alterna podemos producir alrededor de 2,3 kilovatios hora de valor medio diario la siguiente gráfica es la energía que se ha estado suministrando y que se ha estado produciendo perdón y suministrando día a día en este caso tenemos el azul perdón la roja perdón que tampoco se lo he dicho ustedes bien la eficiencia energética es la verde y aunque los números varían poco sí que se ve que están en torno a 2,6 o 3 el valor máximo en torno a 3,2 se debe a que este día 24 del 9 no es un día muy caluroso sino que es un día relativamente fresco y entonces la temperatura exterior es baja y eso hace que aumente la eficiencia frigorífica luego la energía que se ha producido cada día está en la roja empezamos con 21 kWh como vimos en el día 28 alrededor de 22 el día siguiente disminuye hasta 15 vuelve a aumentar según van variando las las la climatología y luego tenemos por último la energía eléctrica que se ha ido absorbiendo la bomba de calor y vemos que de 9 kWh el día 28 hasta un valor mínimo en torno a 6 a 1 de septiembre y se mantiene prácticamente constante el sexto al final del mes de septiembre cuando ya se está terminando el otoño entonces la energía eléctrica que se ha absorbido ha sido 211 kWh en toda la temporada y sumando todos los los puntos de esta gráfica encontraríamos 542 kWh de frío producidos como resumen de resultados vemos que la energía solar interceptada el día 28 de agosto que es un día claro es el orden de 7,4 kWh y el campo de conectores 118,4 kWh la potencia máxima que se genera es unos 72 kWh la electricidad suministrada a la bomba de calor ese día fue 9,1 kWh el rendimiento útil que este es el dato importante de la instalación teniendo en cuenta que gran parte de la energía que estamos gastando se pierde en la gastación la energía solar se pierde aproximadamente en los 75% después en la conversión de energía eléctrica corriente continua a energía eléctrica alterna se pierde alrededor del 15% y luego que hay que suministrar esa energía en corriente alterna a la bomba de calor se nos queda el rendimiento global de conversión de luz a frío el rendimiento en torno perdón a electricidad para producir frío en torno al 8% el campo de conectores el módulo vimos al principio que tenían una eficiencia en torno al 14% pues realmente lo que estamos aprovechando de ese rendimiento es en torno al 60% y este es el número clave de una instalación fotovoltaica funcionando en estas condiciones el frío el frío medio producido este día fue 23,5 kilovatios hora y nos quiere decir que para un edificio de esta naturaleza si necesitamos 23,5 kilovatios hora para un día con 35 grados de temperatura exterior para una casa de 75 metros cuadrados estaríamos en torno a los 45-50 kilovatios hora de frío para tenerla climatizada entera lo cual tampoco se hace la eficiencia máxima fue 5 como hemos visto y la mínima 2 y el diario 2,3 y luego está el otro parámetro importante que es la relación que existe entre el frío producido y la energía solar interceptada es del torno al 20% para este día cada día es diferente cada día es diferente pero discrepamos bastante de otras investigaciones que se han hecho y que se publican donde se le da un valor a esto casi el doble y es que hay muchos estudios teóricos que están publicados que no tienen base experimental cuando se realiza una instalación experimental hay que tener en cuenta todos los factores las pérdidas son bastante mayores de todas formas un 20% de rendimiento para convertir la luz en frío es muy alto no tan alto como se pretende en otros sitios pero es muy alto y ya el resumen de los resultados desde el 28 de agosto hasta el 24 son los siguientes se interceptaron 3634 kWh esto es radiación es medida por una estación meteorológica una metodata que trabaja continuamente y que está adquiriendo valores de radiación y de otras variables ambientales cada dos segundos se hacen medias cada diez minutos y con ellos hacemos los programas de cálculo la necesidad que se suministra a la bomba fue 211 kWh y ahora ya el rendimiento todavía baja un poquito más para todo el periodo quiere decir que según vamos aumentando digamos la duración del periodo el rendimiento va disminuyendo porque van entrando en juego otras variables como que todos los días no son perfectos como el día 28 de agosto desde el punto de vista de la radiación solar entonces esta es otra variable todavía más interesante que las anteriores podemos aprovechar en torno al 6% de la electricidad o sea el 6% de la electricidad que convierte el módulo o sea menos del 50% el frío producido fueron 542 kW la eficiencia energética global de 2,6 este es el valor que hay que tomar y ahora el rendimiento global de la conversión de frío perdón de luz a frío es del 15% con ello no obstante hemos conseguido que la fracción solar entendida como digamos la relación entre el frío producido y las necesidades del edificio fue casi del 100% o sea que el edificio estuvo climatizado prácticamente durante todo el mes porque ese 3% no es significativo y nada más muchas gracias y perdonen por los errores contidos aplausos aplausos